Y soy Alexia Escalera, súper contento de estar nuevamente con ustedes en esta sección que hemos bautizado La Junta Vera con Alexia Escalera, hermano Pimpi Aquí como cada sábado, ¿eh? Me entiendo, hermano, que hoy estamos ching La Junta de Jata La Junta de Jata La Junta de Jata La Junta de Jata Económica Coño, hermano No, para que está lloviendo, está lloviendo Sí, sí, sí Entonces, teníamos la modelo, que no sabemos qué pasó con ella Después que nos acompañó, como que se desapareció No, lo que pasa es que el tinte, hermanito, si le cae ese aguacero, se va y eso, muchachas ¿Tú te acuerdas, tú te acuerdas, un famoso producto químico llamado el wiki wiki? Muchachos Eso había que ser ver una poncherrón de agua ¿Cómo era que se preparaba el wiki wiki y cuál es la función? Acuérdate que antes el aceite venía en latas, una lata de metal Lata de aceite, el manicero Tú mandabas a comprar una lata al colmado Había que darle mucho aceite Bien, hermanito Para poder quitarle toda esa grasa Sacar esa grasa Tú mandabas a comprar tu wiki wiki Negro casi siempre ¿Cuántos colores habían del wiki wiki? No, habían varios Negro El lío que el negro, tú le dabas un Fuerte azul Sí, pero tenía que comprar dos ¿Por qué? Porque uno no te daba El wiki wiki, mi gente, el wiki wiki es un producto, o era, porque ya eso no existe No, muchachos Era un producto químico que servía para teñir Ropa Ropa Tú tenías un pantalón verde y tú querías ponerlo negro Le metías su viaje de wiki wiki ¿Cómo se preparaba el wiki wiki? Específicamente pantalones, porque nadie andaba teñiendo de que un polo tenía una camisa Pero el pantalón aguantaba Ya cuando estabas de teñido, tú agarrabas y dices, compra un wiki wiki Y ponía la lata de aceite A el viz Con agua Con agua a el viz Y cuando esa vena estaba en ebullición Que se llama Entonces, usted le echaba en una ponchera esa agua, le echaba el wiki wiki y luego echaba su pantalón Ah, no, tú no echabas el wiki wiki en la lata No ¿Era en una ponchera? No, porque el agua caliente, tú agarrabas y la depositabas en la ponchera, en el recipiente Y luego echaba el wiki wiki Y el pantalón ahí tú lo dejabas un buen rato Ah, dale vuelta el pantalón Dale vuelta, manito Ok, el pantalón se teñía Vamos a poner un pantalón blanco y tú lo querías volver negro, se volvía negro No, porque tú lo estás poniendo en ese modo No era así, manito Era que ya estaba agatado Se había perdido el color que tenía Sí, pero mira qué cosa de la vida Mira, yo me acuerdo que antes para uno Porque yo lo viví Para mí era una vergüenza andar con un pantalón roto en la rodilla Porque en los primeros sitios donde un pantalón se empezaba a romper era en la rodilla Lo que era la rodilla y el muslo Porque ahí era que a la mamá de uno le daban cepillo Mucho cepillo en la batea Entonces, mira qué cosa Los tiempos han cambiado Ahora un pantalón, mientras más roto está Más chulo y más bacano Pero antes era una vergüenza Nadie quería salir con un pantalón Ni con parcho Ni... Eso era otro, los parchos, manito Se te rompió un pantalón y tú creías que lo ibas a botar Mentira del diablo Un parcho Mamá buscaba un parcho y no lo mandaba a coser Dicado en un sátano Embotó una aguja y hilo Y te lo hacía un parcho, una vaina Y se veían bacanos Casi todas las mujeres de los tiempos de antes Sabían coser Eran modistas, eran costureras Y dominaban eso Pero te digo del wiki wiki Que, ok Tú transformabas tu pantalón a negro Un negro que se sabía kilómetros Ese tiene wiki wiki ¡Ay de ti! Tú sabes que hasta el lápiz mencionó eso Si tu pantalón se daña por el wiki wiki ¡Ay de ti! ¡Ay de ti! Si a ese pantalón A ti te escogía con ese pantalón puesto Te escogía un sitio, un aguacero ¿Quién? ¡Ay! El agua de lluvia enemigo mortal del wiki wiki Óyeme, ahora que tú hablas de eso De aguacero, el tinte, el wiki wiki Eso me acuerda Que yo andaba con un amigo Que tenemos nosotros en común Que le gustaba hacer tinte Y se puso un tinte negro mi padre Miren, fuimos a un bar Ahí en la teca Había un bar famoso en ese tiempo ¡Saludos! ¡Saludos! Mándame algo de los verdes Tú sabes ¡Saludos de tu hermano rubio! ¡Hombre muerto! Y mi socio se sentó en una silla blanca Y yo me dijo Papá, no te muevas Mientras tengo aquí quedando en esa misma posición Porque la manchaste hasta el tope No relajes Claro, loco, la silla Pero Pero los tintes corren Yo he visto mujeres con tintes rojos que le corren Sí Lo que pasa es que A veces tú compras algo Pensando que es de cierta calidad Y te sale motrenco Ah, ok Y el tinte de calidad no corre Le puede caer todo el agua que le caiga Y no le daña los ticheres No le daña los ticheres a las mujeres Eso depende Lo que tú Porque a veces tú pagas como que es original La gente aquí vive del engaño Y del embute Y la mentira Men, pero te voy a hacer una pregunta ¿Los hombres se ponen tinte? Sí ¿Hombre, macho, masculino Se ponen tinte? Masculino A mí me preguntaron Digo, acá tú usas tinte Porque a ti no se te ven la cana No, manito Una gelatina y para la calle ¿Pero los hombres se ponen tinte? Sí ¿Pero y para qué? No, lo que pasa es que a veces La cana No le gusta Para los gustos los colores Hay gente que no le gusta la cana Ok Yo tengo una cuanta Aunque la cana se ven bien Mira, yo tengo una cuanta Ahí me están saliendo ahí Yo digo que la cana se ven bien Los otros días yo Estuve observando a una persona así Y le digo, wow Pero mira, parece como que Como estos rayitos Lo que se ponen Sí, highlight Highlight Y no eran rayitos Me di cuenta que era cana Porque yo le llegué Le de cerca Y le pusiste el telecomio Pero si me saliera una matica de cana Si yo me la dejo Pero mira Lo cierto es que antes Habían opciones Para tú desenvolverte En cuanto a la ropa Sepan Que aunque las cosas eran baratas Las cosas eran baratas Pero la adquisición económica De la familia dominicana Una gente de clase media y baja No era frecuente O sea, no era mucho Y por ende Tú tenías un pantalón Se te rompía Tú tenías opciones O vamos a remendarlo Vamos a ponerle palcho O vamos a meterle WikiWiki Sí Pero era un problema Cuando caí en el agua cero Y tú en el malecón Y tenía que bajar De allá para acá Tú venías dejando la cola De WikiWiki Fuerte azul Fuerte azul Hasta negro Si mataste uno El WikiWiki te delataba Te delataba Ese es un problema Pero WikiWiki Salvo mucha vida Sí Salvo mucha vida Momento, no vida Momento Momento, sí Porque había gente que decían No tengo con qué entrenar Estrenar Sí Entrenar Sí, sí Estrenar No tengo con qué estrenar El 31 No, espérate Dame ese pantalón Que te lo voy a volver nuevo Y se lo entregaban nuevecitos Porque el WikiWiki Por ejemplo fue el que azul Te ponía el pantalón Como un jean Lítido azul Tú podías pelear de nuevo El mismo tiempo Que le diste de uso Podías volver a repetir Sí, sí, sí Sí, quedaban bien, bien Ahora, el negro no Porque el negro Es un color muy ñoño Vamos a llamarlo así Ñoño Y si tú no le dabas el tiempo Que se llevaba Para que él agarrase Ese tinte Era un problema Era un problema Mira, hablando de una cosa y otra Te mencioné al principio Que producto del clima Pues amigas Que teníamos pautado Que nos acompañaran hoy Entre ellos la modelo Sí Un nombre raro Pero ella dijo al final Llámeme por el nombre Ni Yo sé que empieza por ahí No sé Ni Lave Este tribunal Ya ahí resolvemos Estaban esperando Saludos Tuvo buen desenvolvimiento Sí, sí, sí Cosa que incomoda a uno Sí Mira Hablando de aguacero Tú sabes que yo he notado algo con un asunto loco a cero no sé por qué las mujeres se ponen creativas en las redes sociales cuando está lloviendo y si no hay nada que se maneja no que se pone mira hay alguna que empieza a decir ay yo tengo hambre de una yaroa pero sale a buscar abajo se aparece porque yo tengo una vaina aparece quien se la lleve tú sabes que eso no está llevando a nosotros a la extinción el que esa vaina ya no está de baboso y del ambición no yo no sé cosa no es malo porque si yo estoy comiendo con mi dama y la chica está lloviendo y tanto a yo complazco no no vales y pero también tiene que fijarte que hasta un rayo te puede caer cuando está lloviendo hombre no le dio quien dijo que necesitamos peligro de extinción nosotros somos macho alfa estamos en peligro de extinción llévate de mí por acciones como esa quédate tranquilo en tu casa no salga bajo un aguacero que hasta un rayo te puede matar pero yo estoy viendo que se ponen como muy muy sexualmente activa cuando está lloviendo porque solamente como una putería una vaina como una vaina como rara eso se pone melancó pero porque yo te voy a tener que tener una botellita de vino del rosado que no hay cosas que le gusten mal a mujeres el calor o si puede ser cualquier mal que encienda rosado calor o si el que lo conoce es el es el uno sabe de vino nosotros lo que hacemos de esto del ron si pero a ella le gusta el carlos ross tú puedes tener una botella de pero tiene que tener un día para situaciones como esa no salir para la calle porque incómodo tú sabes ahora hay que tener carro manito porque uno con un carro no sé no uno va a la casa y la boca venga tengo un calor rojo y probamos en mi casa pero si tú lo tienes clavado no tienes que salir la boca lloviendo no seas no yo soy de los que digo que uno tiene que tener su su bar en su casa en la casa hay que tener su barcito su vino la fuerza pues sabe que hay mujeres que son son vino la fuerza son este vino la fuerza lo que pasa es que hay mujeres que son vamos a decir espontánea momentánea lo que lo que lo que quieren tomar en el momento hay mujeres que te dicen yo lo que quiero es beberme un vinito la fuerza no le busque otro que no se lo va a beber no es que eso también depende del nivel social no a una pop y tú no le puedes salir con vino la fuerza no ella para estar en el agua 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 que me lo que ya vino de una vez te dicen la fuerza ese mismo de mí a tapó piel lo que usted mencionó ahorita un carlos rosy rosado o blanco se están bebiendo el líquido de si se lo están tirando yo no creo eso pero imagínate que los pop y están bajando a la 42 en capotillo se están bebiendo el vinito también ellos quieren sentir el mismo fogueo que sienten los guagua guagua que diablo lo que te está haciendo esa botella eso es lo que yo quiero sentir ahora esa juma que te da el vino la fuerza muchachos dios eso nada oye me hace muchos años yo no pensaba yo creo que ni terminar el bachiller si ya yo ya la fuerza tiene muchos años pues yo estaba casado cuando cuando salió la fuerza yo estaba casado yo tengo un siglo que yo no sé lo que hizo y cierre eso cierre eso estoy en vivo señor estoy en vivo entonces por lo menos mi pensar por lo que yo he visto hay muchachas que se ponen como creativas cuando está lloviendo si hay que esta lluvia me pone me pone se ponen putas y que si usted tiene cierta relación con ella que sea de amigo de confianza o lo que sea usted puede tirar es claro si tiene un vehículo porque si está lloviendo un uber no tienen igual que corriendo a dos mil que arrancan vaya oye está bueno el ambiente para x x x y esto es un código que lo vamos a debatir con las amigas que estarán acompañándolo ya vienen algunas mujeres bien confirmado que estarán permanente con nosotros y esto es algo la mujer tan consciente que como tú le dices baja para mi casa hago una película en netflix ellas saben a lo que van a ser en el flotirán mucho muchacho al aire pero también sabe que usted no va a ver película y empiezan pues yo le he empezado yo le he empezado y la película no lleva 15 minutos cuando lamentablemente la película se quedó solas y de ese eso póngase su panty bonito lo que se echan por un lado no le ponga mangalar ya que esta vaina de la madre hermano ahorita cuando llegamos aquí al estudio había una combinación un apagón sí sí con el clima un apagón con el clima lluvioso y empezamos a hablar de como la gente en su creatividad buscan formas como de echar para antes de trabajar entonces tú me hablaste de que un trabajo de 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 que no que hay hoy y eso está guillermo estaba ahí el compañero de nosotros diciendo no porque hay gente que ahora se han dedicado a ser brujo o sea yo no entiendo porque se supone que todo el que se dedica a la santería a hacer brujo a la consulta pues como que viene eso heredándolo o sea de que que hereda unos seres una vaina eso es de que un patrimonio familiar y entonces se pone se pone en esa vaina pero hay gente que que de la nada de que no porque yo he escuchado gente que no alexi me metí a brujo y ahora yo leo baraja yo leo taza yo doy números eso no saben ni leer eso no saben ni leer un mensaje pero se han hecho de cuarto porque mira no hay un país yo creo que yo creo que el país número uno en latinoamérica con más creencia y supersticiones es república dominicana aquí de cinco gente tres somos el segundo somos el segundo quien el primero ah bueno aquí de cinco gente tres tienen creencias en lo sobrenatural y hay gente que consultan los brujos para saber un santo una vaina que le dé un número que le diga una situación que le está pasando yo sé que porque existe de todo y hay gente que a lo mejor tienen sus cosas y pueden acertar con la información pero yo pienso que muchos de esos brujos son psicólogos no no estudian la gente y dicen ah este me está hablando de problemas familiares hay un tipo ahí si es una mujer hay un tipo acechando que tú y lo otro que tu mujer o sea tienen como un patrón de conversación si lo que pasa es y ahí te agarran mira tú para llegar donde un brujo tienes que preguntarle como 6 gente es lo básico que tiene que tener un brujo que se arrepente 6 gente 6 gente mira por donde está el brujo fulano del tal entre esas 6 gente tú vas a ir dejando alguito de información y ellos van ahí dándose al brujo al supuesto brujo el brujo de que tú llegues a este pero tú eres fulano del tal tú eres del talcito y así 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 tu problema fue que te roban un motor anda el culo pero ya tú le dijiste a uno de esos 6 que a ti te roban un motor y tú vas a poner el brujo para que te diga quien es pero mira una vaina yo he notado porque yo tengo amigos que ahora dice que dan números yo me sorprendí con un excompañero mío del canal que me dijo no Aresi muchacho yo doy números yo como así si yo doy números yo tengo 60 mil gente que todos los días están conectados conmigo y me pagan me depositan claro que le van a pagar mi gente usted quiere el número yo le doy números si hay gente que me sigan en arroba pimpi corporan en instagram y le voy a dar los números mañana soy el brujo number one de San Pedro Macorís pero tu me dijiste una vaina que para mi me resulta increíble lo que pasa es me deciste existen ayudantes de bebida si si ayudantes de bebida si yo te ayudo te echo el trabajo porque estoy pescado por ti si pero ayudante de brujo si el ayudante del brujo o sea como así explícame eso ay 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 explícame eso mira muchacho yo no se ni como describir eso como fue explícame esa historia un pana para decirlo así para no matar esa desgracia porque mañana lo matamos me dice a mi la mamá mira fulano no esta trabajando llévatelo aunque se anda contigo y me lo llevo hoy cuando estamos me acuerdo yo estamos en downtown lo que es downtown hoy en bávaro y le digo yo y le digo yo viejo en que tú estaba trabajando y me dice oh yo era ayudante brujo y yo lo miro de arriba va a ser gracia esto lo hacemos así o sea que esto hacía le prendía la vela los santos y ayudante brujo y que hace un ayudante brujo oh yo iba en el cementerio a buscar un muerto pero como así dije que él iba a las doce de la noche para los tiempos de gaga tú sabes semana santa dije que se iban a las doce de la noche al cementerio a buscar muertos pero tú tienes que estar relajando tú estás fumando algo raro porque en mi vida en mi puta vida yo había escuchado ese oficio ayudante de brujo yo si escuché de que ayudante de bebida ayudante de construcción ayudante de un electricista ayudante del tigre ayudante del mecánico que te pasa la tuerca etcétera mi hermano un ayudante de brujo esto es nuevo nuevecito de caja para mí que ese era el que compraba la caja de fósforo cuando se acababa uno no lo ve del zapato de él tenía que hacer un oficio duro porque mira ahí ya busca los fósforos ya busca fósforos prende velas 60 mil velores bueno esos santos no los depolvan pero no sé si hay que depolvar hay que depolvar y eso tienes esto tienes tu ritual otro caso pero coño que vaina entonces ese pana tuyo se desenvolvía así y que pasó entonces porque si estaba trabajando contigo es que no le fue bien fue que no le fue bien como ayudante de brujo a veces que cargando muerto no le daba cargando muerto no te daba usted lo que hay que agarrarlo amarrarlo de un palo bajarle los pantalones con una samurai y dale 400 chancletazos abusador coño ayúdate brujo me hizo el día oito pues yo me pasé el día entero riendo me loco pero nada son vainas o sea la gente indiscutiblemente si busca la forma de desenvolverse si señor caímos en el aguacero si comidas o no 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 le voy a decir comida cenas que identifican una casa a una persona en un aguacero que es como una gente cuando hay un aguacero incendio bueno lo básico si tu no eres una gente pudiente es pan no 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 olvides del pudiente gente no son como nosotros normal clase media pan fácilmente tu te ajusta 3 o 4 panes un chocolate caliente porque lo amerita si el clima el dominicano nada mas esperando que haga una pinta aunque sea de brisa para beberse un chocolate una vaina caliente chocolate pero eso no se ve el chocolate dice que la gente que no dice que vete a comprarme 3 tablas de chocolate embajador tu te hiciste rico pues no yo no veo esa vaina este rico ahora yo no veo esa vaina eso fue eliminado por danilo medina manito el chocolate eso no existe todavía se está comprando un cuartillo un cuartillo de jabón de cuava un cuartillo no que pasa manito que pasa se divide en 4 mentira si el cuartillo de jabón no se vende que si manito no mentira eso lo eliminó leonel allá atrás llévate de mickey loco yo pasé una vergüenza una vez un cuartillo de jabón oye como yo fui a comprar un papel un papel de baño no yo fui a comprar a la gente le da vergüenza comprar papel de baño no papel de baño no yo fui a comprar papel colmado del que envolvía en la vaina antes el marrón si que entre marrón caque ahí si y le digo yo al tipo al colmadero que era para mí le digo oye loco véndeme tanto de papel que tengo que envolver una vaina y me dice mire de jesucotorra que eso es para limpiar eso es para limpiarse que usted lo está comprando Yo envolví azúcar en papel Yo aprendí No le daba la vuelta Y le hacía así Yo trabajé en un colmado en el 94 No hice eso Miren hasta le voy a dar un chismado Si hablo Pero mira Pero comida Comida, comida Que son Permitidas En aguacero Si es de día Si es de día Sancocho Si es de día Sancocho Casi siempre azopado Sancocho Oye pero el azopado Eso como me parece el lodo No no El azopado muchacho es bueno Yo paso una vez Con un azopado Que mira Ay mi madre Me consigo una novia Ya tengo como un medio amore Hay una fiesta en su casa De noche Y llego yo muchacho Con un flow cabrón Ni ficticen Ni ficticen Ya yo estoy viejo En ese tiempo yo tenía como 19 Llegué con flow cabrón Coccolo En esos tiempos estábamos Coccolo todavía Sí, sí Y estoy ahí sentado Y llega el azopado Esa vaina no bota humo ¿El azopado no bota humo? Claro Que la parte que primero se enfría Pero que tú tienes que azoplar manito No a la orilla no Viene la tipa con el plato de azopado Yo pienso De azopado Sí Yo pienso que azopado Esto está haciendo daño Óyeme Y se me sienta en la pierna Y yo pienso que ya me va a pasar el plato Se me sienta A dámelo un papi chulo yo Lleno la cuchara Y cuando esa tipa me hizo así Como mentira Manito Que quemó el cielo en la boca El cerebelo con todo Diablo Oye los bomberos podían ir a darme manguerazo ahí Que yo estaba botando humo No ve Diablo Es duro manito Yo no soy muy amante del azopado Por necesidad me lo pudiera comer Pero un sancocho En un día lluvioso cae Ahora De noche De noche De noche De noche Fuera del pan con chocolate Que yo soy de lo que digo Que el chocolate Se eliminó en el gobierno de Danilo Eso no existe Eso está ahí vigente Eso todavía hay gente comprando chocolate A mí hay que demostrármelo A mí hay que demostrármelo Que todavía hay gente comprando chocolate Comprando tabla de chocolate Manito Se compra el cuartillo Te dije que el jabón lo parten en cuatro No eso es mentira Eso es mentira Ah está bien Eso es mentira Entonces De noche Que yo te digo Una harina Sí Harina Espaguetico Uno espagueti Uno espagueti Grasoso Grasosamente saludable Sí Sin frito Con pan Tú agarra ese pan sobao Lo abre Y le metes Harina con harina Eso no tiene precio Mire Y eso espagueti lleno de grasa Que cada vez que tú lo comas Te dejes ese chiquete de grasa Aquí en la boca Mira A ver A ver A ver A ver A mí no señor En el liceo Gastón Se va a doña Tete Que vendía esa vaina Que rassosamente saludable ¿Qué más yo te puedo decir? Una harina Una avena Sí maicena si ya tú estás yendo para los popes porque eso no hay cero en agua cero con un chocolate con cuatro panes harina de esa de trigo que trigo mentira para que le echaban a fina y que para ponerlo eso se ha ido perdiendo pero mira un chocolatito ahora como está lloviendo manito eso no se usa si claro tú tienes mucho que no va a un colmado a comprar no yo voy siempre yo voy siempre lo colmado pero yo no veo gente que compran y que no está también está en el chocolate y 25 de azúcar a mí que te está comprando los supermercados santo domingo que no han ido llévate de mí lleva mira en cuanto a a la cena con pan tú sabes había muchas opciones la gente pudiera agarrar a nivel ya mencionó del pan con chocolate que entiendo yo que eso está eso ya lo sacaron de ruta pero si el jugo con 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 el culé así pero señora para tiempo de lluvia no 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 tú estás loco eso eso era para cuando la vacía con mantequilla y el culé y eso cuando está haciendo calor tú le echó un saco de hielo a eso y es la mejor cena manito se me está acabando el rock es la mejor cena quien 4 para que tú te ajustes con un jugo de eso con mucho hielo cuántos panes yo y esa pregunta es la que no se la que va a ser una mujer cuántos panes se come una mujer no ya no pasan de dos porque ya que sea muy cómelona para comerse pero porque una mujer no pasa de dos pausa que la mujer no son tampoco de que de mucho comer hermano porque hay dragones no ya no come mucho paña lo que con una moña de arroz que tú no la veía y mire ese tema que lo hicimos hace un par de semanas hablando sobre el descontrol que tienen personas amistades cuando tú la llevo un bufet o una actividad así es así en su casa y en su casa esta tipa más fina que una con un hilo que entra por el ojo de una salto en su casa en su casa fuera muy ha sido wow si es un problema si no pero mera nosotros aquí en chelsea hablando de cómo está el clima y la comida y eso no hemos no hemos ido lejos desde el tema que nosotros vamos a tratar en principio pero no se ha ido no no porque en realidad teníamos unas invitadas y vamos a tratar un tema un poquito más amplio pero dada el dada la circunstancia del clima hoy ellas se quedaron y nada que esperamos que para la próxima semana puedan hacer actos de presencia y por eso obtenemos el tema porque el tema iba a traer controversia y si no podemos defender un punto de vista machista tú y yo y dejar lado el lado feminista pero ya no sé eso como cuando matan uno y el que lo mató y dice no yo lo maté porque él me tiró el muerto no va a poder el muerto no va a hablar jamás ni nunca pero claro mira uno ve cosas uno ve cosas y ya en estos temas que hemos tratado sobre el desenvolvimiento en la calle como uno tiene que manejarse precisamente en estos tiempos de lluvia tú sabes que cuando están así los tiempos y el clima lloviendo mucho habemos gente que nos gusta a ti que va yendo en el aguacero pero es una costumbre que se ha ido perdiendo aunque no se ha ido perdiendo pues a medida que uno se va poniendo viejo ya uno deja eso acecha no me bañen el aguacero tú a tu edad si va a seguir si va a seguir ahorita empezó el aguacero ya yo estoy y no me bañe yo pero viene el hijo mío y me dice para que déjale para afuera espera que caiga más que eso pero siempre tu mujer de una vez va a empezar con una peleadera mira que se va a enfermar que tú y los otros no dejes que se moje lo que tú no tienes que dejar que salgan de una vez espera que llueva duro y sepan algo cuando empieza a jariznar una jarizna esa agüita es caliente esa agüita enferma no el agua lo que pasa es que la reacción del agua con la tierra caliente esto sube como un vapor entonces lo que hay que esperar es que el aguacero se ponga terciado que el agua enfríe la tierra si es así mismo se terce el agua es un aguacero terciado ahora yo he visto unos carajitos bañándose en los contenedores como que si eso no fuera una piscina después que cae media hora de los caños tu agarraba los caños de la casa la casa no tienen caños ya no tienen caños pero no se encontraba la peco por ejemplo mi caso donde yo me bañaba la peculiaridad de que aparecía en los caños pero no se encontraba la peco por ejemplo mi caso donde yo me bañaba la peculiaridad de que aparecía en los caños siempre par de gente que se unían porque el colmado se queda abierto el colmadero sabe que tiene que dar servicio porque uno se mojaba pero siempre había una vecina alex mira para que me compre dos libras de azúcar me compro una funda de pan y me compre media barrita de mantequilla de mantequilla barrita esa costumbre no se pierde mi gente por ese mandado te salió un menudo si te sale entonces uno hace el menudo uno hace el mandado y con esos chalitos se juntaba y uno hacía un ron en ese entonces y usted que va a ver este vídeo o que lo está viendo por esta vaina casi en vivo si usted manda una gente bajo un aguacero tiene que pagarle no sea tan duro, dele algo no sea tan duro, dele aunque sea coño para una menta no tiene que caminar porque independiente de que uno se esté mojando yo entiendo que el hecho de tu moverte de un lado a otro porque esta lloviendo veloz, veo tu mano, veo tu mano veloz esto en vivo, esto en vivo uno se moja pero ok tu sabes que en el colmado se arma el coro afuera fuera del colmado estamos todos los tigres bañándonos, haciendo cuentos mucha agua, esta el ron tu sabes porque se hace cerca del colmado porque lejos del colmado no se te va a pegar a nadie pero a mi lo que me encanta es cuando empiezan a bajar las mujeres en Likra que bajan de otro barrio porque dicen no para Placer Bonito como la calle está entalviada el aguacero es más bacano cogerlo ahí eso si se ha perdido esa mujer que bajan y que va a ir no, lo de Placer Bonito, antes nosotros porque yo soy de otro barrio, barrio lindo y esos sitios y yo bajaba para Placer Bonito pero ya se que de barrio lindo Placer Bonito porque ese era el barrio más lindo que había todo el barrio y eso se veía tu sabes que hacían muchas fiestas en Placer Bonito antes si, si bueno teníamos el Nueva York chiquito si te acuerdas cuando adornaron en un diciembre con funda quien muchacho con funda y se hizo la torre gemela y funda y toda la vaina toda la noche yo iba toda Placer Bonito Placer Bonito debe como de tratar de recuperar esa 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 fama esa fama que tenían en ese tiempo mi hermano el mejor barrio de San Pedro pero vuelvo y te reitero me gustaba cuando yo veía estas estas mujeres con su pantaloncito corto oli tra su su tichén sin brasielles eso pone a uno mas si en el aguacero yo no salía pues yo no me estaba bañando yo estaba en la malquería de mi casa mirando a gente baña y yo no, espérate que yo me voy a bañar también y salía yo no voy a esa vaina porque no me gusta mortificar marito yo he aprendido algo que dice que si usted quiere sacarse el premio tiene que estar metido dentro de la tombola no yo no quería entonces yo salí y me mojaba a ver saber que tú sabes que hay un sinnúmero de gente que cuando hay un aguacero como el que cayó hoy con el aguacero de hoy no fue tan 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 claro lo que yo dure yo dure mucho para salir de mi casa parece que yo vio más por allá que por acá yo vio durísimo duro 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 tú sabes que todo barrio que están pegado en la periferia o sea retirándose la ciudad como que yo de maduro vaina consuelo vaina barrio titán vaina barrio lindo que está la sabana no sé a qué se debe eso pero siempre y hace más frío por ahí y es que hace una visita cómoda yo tenía una noviecita dios mío hasta me fue el nombre lo que me gustaba esa carajita en villacentro y yo iba a visitar en diciembre por eso la hora que teníamos amores hace mucho y así un frío de pinga por ahí arriba yo no sé por qué los sitios que están cerca de cañaverales y cerca de zonas donde no hay mucha casa y donde hay monte hace más frío que en el centro de la ciudad obviamente mira cuando yo venía bajando de santa fe de por ahí de esos sitios visitando la ella y ya caía para el centro de la ciudad que se yo el 80 el semáforo de de mi r ya se sentía el calor pero para allá un frío de pinga manito lo que pasa es que obviamente en esa periferia no hay tanta edificación y no detienen la brisa es un lío entonces tú tú en el centro de la brega percibirla porque ella va a chocar obviamente con todas las casas los edificios que pasan de dos niveles etcétera no va a llegar con la misma intensidad que en la periferia es un lío pero lo que me gustaba que el frío entonces obligaba a que uno tuviera más cariño hay que encariñarse señores ustedes que están bajo ese aguacero dice a que por aquí tú sabes que le riquito vive bien lo vive la periferia como yo donde yo vivo se inunda yo vivo por ahí por loma del cochero manito yo vivo por ahí me encanta ese sitio ese sector marito yo no hace una pregunta usted dígame lo usted tiene amigos viajeros amigos que viajan gente que están de aquel lado cállate que el amigo de nosotros después señores nosotros estamos chinos y estamos chinos rubio está para aquel lado está para aquel lado pero estoy que ya me deciste algo de los viajeros dime que yo te lo voy a decir en el próximo programa nosotros continuamos con más esto es la junta de edad vamos a acabar con el rubio y como cuánto y cinco minutos hace las nueve las nueve esta mentira yo creo que ha traído muchos problemas desde que se inventó